CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Según autoridades de policía, este hombre en compañía de un joven de 17 años, presuntamente serían quienes el pasado lunes, sobre las 6 y 30 de la tarde en el barrio campestre de Barranca de Bermeja, y a bordo de una motocicleta boxer color negro, intimidaron con arma de fuego a un ciudadano y le hurtaron la suma de 100 mil pesos. Gracias al llamado oportuno de una persona que se percató del hecho y dio anuncio a las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional, quienes lograron interceptar los sujetos a pocas cuadras de donde fue cometido el ilícito, y al practicárseles la respectiva requisa, les fue hallado un revólver calibre 38 más cuatro cartuchos para el mismo. Estas personas estaban cometiendo un atraco, estaban utilizando un arma de fuego, la ciudadanía de aviso oportuno a la Policía Nacional, el cuadrante, se presenta de inmediato en este lugar y logra la captura cuando estos sujetos estaban emprendiendo la huida. Del hecho queda la incautación de un arma de fuego, una motocicleta marca boxer color negro, y la aprehensión de un adolescente, el cual estaba siendo instrumentalizado por el adulto. El adulto tiene una edad de 18 años y con anterioridad se presenta unos registros por algunos hechos similares. El comandante de la estación de policía de Barranca Bermeja hace un llamado a quienes hayan sido víctimas de hurto en circunstancias similares para que se acerquen a realizar la respectiva denuncia. La Policía Nacional teniendo en cuenta pues esta captura y ya por los señalamientos que se han hecho y de manera pues las características de la motocicleta, agradecemos a la ciudadanía en general teniendo en cuenta pues si se tiene la información de que hayan realizado otros hechos similares acercarse a Policía Judicial Sijín o a la Fiscalía General de la Nación para pues confrontar ese tema y pues así pues tener más peso judicial pues para poderlos llevar a buen recaudo. El menor adulto será judicializado como lo requiere el Código Infancia y Adolescencia mientras el otro capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.